Si tienes una sociedad civil pacífica, que no te da información, no puedes esperar que ocurra nada. Fue muy importante ese rol. Después vino la visita al país de la OEA. Quien ha solicitado formalmente activarla ya fue el secretario general, que convocó a una sesión de urgencia del Consejo Permanente, hizo su exposición, hizo su presentación. El asunto está ahí. Hubo una votación con una exhortación a la solución de los problemas de Venezuela, a un diálogo que era lo que en ese momento estaba de por medio. Pero estamos ante todos los elementos que para ese momento estaban contenidos en esa radiografía muy bien hecha por el secretario general en tan agravado. La situación lejos de haberse mejorado y justificar que se deje de lado este instrumento internacional, más bien hay condiciones para seguir adelante. La sociedad civil ha hecho oír su voz importante. La sociedad civil, lo estaba recordando Rafael, en el caso de Perú fue fundamental. Había un mismo cuadro de fraccionamiento de partidos políticos, de hegemonía institucional, etc. Y la actuación de la sociedad civil de mano a mano de los organismos internacionales fue fundamental. A mí me correspondió como presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solamente, primero ir a una asamblea general, días después de que se estaba destituyendo el Tribunal Constitucional, que fue inaugurada por el presidente Juvimori, como es que no está pasando nada, estaban muchos cancilleres pues tomando en el CUTEL, en la recepción, y parecía que no estaba pasando nada. Bueno, fue la Comisión Interamericana la que convoca a una rueda de prensa en el centro de prensa allá en Lima para denunciar la grave situación de ruptura del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos que estaba ocurriendo. Yo recuerdo que cuando me paré, un embajador europeo me dijo, ustedes acaban de salvarle la cara a la OEA. Nuestro reporte a las capitales estaba haciendo que esto es verborzoso con la gravedad de la situación que está ocurriendo y aquí los cancilleres no han levantado la voz para decir nada.